Música Aquí tenemos este motoventilador, la cual es aplicable para camionetas Grand Cherokee y Durango Contamos con el arnés, la cual debemos de tener 12 voltios constantes También contamos con una tierra constante Apagado el motoventilador, tenemos en el pin de pulso un voltaje de 11.4 Esto es apagado el ventilador Lo que vamos a hacer es encender la camioneta y encender el aire acondicionado para poder trabajar el motoventilador Música Encendemos la camioneta, encendemos el control de aire acondicionado y vamos a activar la tecla de AC Con esto mandamos señal para que nuestro ventilador empiece a trabajar Música Al encender la tecla de AC, aquí podemos ver la variación de voltaje para excitar nuestro ventilador Música Aquí ya hubo una caída de voltaje y nuestro ventilador empieza a trabajar Música Así realizamos esta prueba para saber si nuestro ventilador está en buen estado Espero les suba esta información y hasta luego Agradecemos tus comentarios al video Síguenos en nuestras redes sociales Música Tradición con orgullo y en ascenso Rusa Música